Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que el desafío a 20 años se ha convertido en el programa más visto de la televisión colombiana por las noches por el canal Caracol. Día a día se viven muchas emociones con los equipos Alphabeta y Omega. Sus fuertes pruebas y sobre todo la convivencia de los equipos cada día está más complicada. En día a día el ex participante del desafío de Vox 2022 Maleha, muy popular por haberse cortado su melena por un fuerte castigo que fue impuesto a su equipo Gamma si no estoy mal, compartió fuertes palabras acerca de los desafiantes que ahora mismo están pasando momentos muy difíciles, como es el caso de Campanita que en varias oportunidades ha comentado que se quiere ir del desafío. De hecho, comentan en spoiler por diferentes redes sociales que él será el próximo eliminado de este ciclo. Maleha comenta que ella como capitana de un equipo no hubiera sido capaz de ponerle el chaleco a Campanita, que si hubiera actuado de una manera diferente tal vez hubiera llegado más lejos en el desafío de Vox 2022. Sobre todo se habló de la traición de Alejo con Campanita en hacer que le pusieran el chaleco de sentencia. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. No. 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 Chelsea. Sí. Manuel.